Al oír los fariseos que había hecho callar a los saduceos, se reunieron a su alrededor y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Palabra del Señor Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por Doctor Juanes Vilar Con Alemania Hoy, nos recuerda a la iglesia un resumen de nuestra actitud de vida, de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas, Mateo 22,40. San Mateo y San Marcos lo ponen en labios de Jesucristo, San Lucas de un fariseo. Siempre en forma de diálogo. Probablemente le harían al Señor varias veces preguntas similares. Jesús responde con el comienzo del Chema, oración compuesta por dos citas del Deuteronomio y una de Números, que los judíos fervientes recitaban al menos dos veces al día, Oye Israel. El Señor tu Dios. Recitándola se tiene conciencia de Dios en el quehacer cotidiano, a la vez que recuerda lo más importante de esta vida, amar a Dios sobre todos los diosesillos y al prójimo como a sí mismo. Después, al acabar la última cena, y con el ejemplo del lavatorio de los pies, Jesús pronuncia un mandamiento nuevo, Amarse como Él nos ama, con fuerza divina, Juan 14,34-35. Hace falta la decisión de practicar de hecho este dulce mandamiento, más que mandamiento, es elevación y capacidad, en el trato con los demás, hombres y cosas, trabajo y descanso, espíritu y materia, porque todo es criatura de Dios. Por otro lado, al ser impregnados del amor de Dios, que nos toca en todo nuestro ser, quedamos capacitados para responder a lo divino a este amor. Dios misericordioso no sólo quita el pecado del mundo, Juan 1,29, sino que nos diviniza, somos partícipes, sólo Jesús es Hijo por naturaleza, de la naturaleza divina. Somos hijos del Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. A San José María le gustaba hablar de endiosamiento, palabra que tiene raigambre en los padres de la Iglesia. Por ejemplo, escribía San Basilio, así como los cuerpos claros y transparentes, cuando reciben luz, comienzan a irradiar luz por sí mismos, así relucen los que han sido iluminados por el Espíritu. Deseémoslo.